Este prevenido, en la península de Yucatán se prevé cielo parcialmente nublado, incremento de nublados hacia la tarde, intervalo de chubascos en Campeche y Quintana Roo, además de lluvias aisladas en Yucatán. Se pronostica ambiente caluroso y viento del sureste de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de 50 a 60 kilómetros. Se mantiene entrada de aire marítimo tropical con variado contenido de humedad procedente del mar Caribe hacia la península, por lo que generará condiciones de nubosidad variable con posibilidad de lluvias ocasionales aisladas después del mediodía en el estado de Quintana Roo, temperaturas calurosas a muy calurosas sobre toda la península de Yucatán. Cabe señalar que existen ondas tropicales, una localizada en superficie y ubicada frente a las costas de Nicaragua, porción oriental de Costa Rica y hasta el Océano Pacífico, la segunda localizada en superficie y ubicada al oriente de la isla de Puerto Rico y hasta la porción media de Venezuela, genera nubosidad variable con lluvias y chubascos aislados ocasionales, así como actividad eléctrica, aunque no representan condiciones favorables de evolucionar a un sistema tropical, esto según información del Centro Nacional de Huracanes de Miami, Florida, Estados Unidos. Además, hay un canal de baja presión que se encuentra frente a las costas de Carolina del Norte, la cual no representa un desarrollo significativo de este sistema, mientras se mueve generalmente hacia el noreste, lejos de la costa este de Estados Unidos, y se fusiona con una línea frontal. Cabe señalar que por su lejanía no presentan afectaciones a las costas de Quintana Roo, pero se pide a la población mantenerse informada a través de fuentes oficiales. Con imágenes de Kevin Rodríguez, Luis Mas, Notivision.